¡Suscríbete! Bueno, pero ya está bastante avanzado, anoche hablábamos de que la brecha ya cuando sobrepasaba el 20% era una brecha pues ya abierta, ya abierta las sorpresas en Guayaquil, son mayores que en Quito, en Quito Pavel Muñoz tiene una ventaja, ventaja que no creo que sea superada ni por el candidato Yunda ni por el candidato Freyle, así que virtualmente deberían estar ya en otro proceso en la prefectura de Pichincha con Paola Paón, tampoco existe mayor problema, hay una ventaja, también hay una brecha bastante grande, le sigue Guillermo Chirichumbi que muy tempranamente a las 6 de la tarde él llamaba sin ningún dato a defender los votos, en fin, ayer fue una jornada realmente sorprendente, él no, de acuerdo a lo que hemos visto, está ganándole al sí, pero todavía es muy pequeñito, hay que esperar los resultados oficiales que lo hará en su momento el Consejo Nacional Electoral, pero también queremos saludar a nuestras compañeras que continúan en esta labor periodística para conocer pues todo lo que se desarrolla a esta hora, Priscila Cadena se encuentra en el centro de mando en el norte de Quito precisamente donde se lleva a cabo este conteo visible, donde todos los medios de comunicación pueden exponer por supuesto los datos, los resultados a esta hora. La delegación de Pichincha en cambio está a esta hora en cobertura con Adriana Rojas, ellas también han dormido poco, han trabajado mucho, felicitaciones de ustedes, queridas compañeras, gran trabajo el del día de ayer y al pie del cañón como es el periodismo, así pues hay que seguir. Vamos con Priscila, primero que tiene novedades allá, el Consejo en el centro de mando, Priscila, buenos días, adelante. Gracias Roberto Diana, amigos, buenos días, bueno prácticamente estamos en el norte de la ciudad en uno de los hoteles donde funcionó el centro de mando del Consejo Nacional Electoral, posteriormente ya nos han indicado que bueno las autoridades del organismo electoral van a dar a conocer los resultados oficiales en la sede de CNE, mientras tanto vamos a actualizar la información de la página web sobre alcaldes y prefectos, estamos ya precisamente con la última actualización, 7 y 55 de la mañana es la última actualización del Consejo Nacional Electoral en la plataforma, vamos de inmediato con alcalde de Quito, primer lugar está Pavel Muñoz con el 25.20%, el virtual ganador de la alcaldía de Quito le sigue Jorge Yunda con el 22.20% y Pedro José Freyle con el 21.92%. El total de actas procesadas hasta el momento es el 99.55%. Vamos a revisar también las actas válidas que está el 92.92% y las actas con novedad el 6.63%. Vamos de inmediato también a revisar sobre la prefectura de Pichincha, estamos actualizando ya los datos del Consejo Nacional Electoral desde su plataforma virtual. Les contamos que no hemos tenido ningún inconveniente, la plataforma funciona de manera correcta y tranquilamente se pueden revisar los resultados. Estamos ya con la prefecta de Pichincha, esperamos que se nos carguen nada más los datos oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. La última actualización fue exactamente hace cinco minutos nada más y sí, estamos tratando de actualizar los datos de la prefectura de Pichincha. Se encuentra Paola Pavón en primer lugar, vamos a ver el porcentaje también de votación. 27.97% 27.97% se encuentra Paola Pavón. Vamos a seguir revisando la plataforma del Consejo Nacional Electoral. Guillermo Churuchumbi se encuentra en segundo lugar, vamos a ver con qué porcentaje. 25.55%. Vamos a revisar quién está en tercer lugar, pues está Eduardo del Pozo con el 15.79%. Vamos a seguir revisando también de la provincia del Guayas. En este momento cargamos la página del Consejo Nacional Electoral. Y vamos a ir revisando los datos actualizados. Prácticamente pues han pasado ya más del 90% de las actas descrutadas. Estamos ya con Guayas, prefecto, primer lugar, Marcela Aguiñaga con el 34.40%. Virtual y ganadora de la prefectura. Seguimos con Susana González con el 25.53%. Y en tercer lugar, según los datos oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, pues está Andrés Gushmer con el 11.55%. Aquí el total de actas descrutadas es del 93.05%. Actas válidas el 81.97%. Y las actas con novedad son del 11.08%. Vamos a revisar rápidamente también de la alcaldía. Estamos desde la página oficial del Consejo Nacional Electoral revisando los datos, pues obviamente de las elecciones seccionales. El día de ayer los ecuatorianos, pues acudimos a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto. Más de 13 millones de ecuatorianos habilitados. Y precisamente vamos a revisar en estos momentos los datos. Tenemos aquí, se está nada más cargando la plataforma del Consejo Nacional Electoral. Vamos viendo. Aquiles Álvarez se encuentra en primer lugar. Vamos a revisar el porcentaje. 39.74%. Vamos a ver quién está en segundo puesto. Cintia Viteri. Con el 30.32%. Vamos a ver quién está en tercer puesto. Pedro Pablo Duar con el porcentaje de 14.32%. Estamos revisando, amigos televidentes, todos los datos oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. Desde su plataforma, actualizando, por supuesto, ya se está realizando el conteo nada más de los datos, de las papeletas. Y como les decíamos, pues prácticamente ya está casi al 95% en algunas provincias. En otras provincias un poco más avanzado, hasta el 98%. Pues les habíamos mencionado ya que el virtual ganador de la Alcaldía de Quito, sin duda, es Pavel Muñoz y a la Prefectura, Paola Pavón. Bueno, esta es la información, compañeros. Vamos a seguir teniendo otras emisiones, actualizando también los datos desde la plataforma del Consejo Nacional Electoral. Ocho de la mañana, siete minutos. Bueno, clarísimo, Priscila. Muy amable, están muy claros los datos. Lo habíamos dicho en la noche. Era poco probable que vayan cambiando las respectivas ubicaciones. Y claro, ya el virtual ganador es Pavel Muñoz, el alcalde que ejercería desde el mes de mayo. Y para la reelección, pues sigue Paola Pavón. En este caso, la Revolución Ciudadana acoge a Quito, ¿no? Así es, y a otras provincias. También a la provincia del Guayas, donde está liderando, pues, el candidato a la Alcaldía de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y también en la Prefectura, Marcela Aguiñaga. Para conocer un poco más, Robert, nos trasladamos a la Delegación Provincial de Pichincha. Ahí se encuentra nuestra compañera Adriana Rojas. Compañeros, amigos, televidentes, muy buenos días. Así es, nos encontramos en el Centro de Procesamiento de Datos de la Delegación de Pichincha. Según lo que teníamos entendido, a las ocho en punto de la mañana, tenía que ya la Junta Electoral de la provincia sesionar para conocer el último informe. Sin embargo, hasta esta hora, como podemos observar, ninguno de los delegados se encuentra aquí. Lo que nos han mencionado es que tres de los vocales ya se encuentran en el establecimiento. Sin embargo, estaría por llegar la presidenta de la Junta, María Belén Mieles. La última sesión que se dio por parte de la Junta fue a las tres de la mañana, en donde se conoció el último informe. Sin embargo, hace pocos minutos contarles que hubo un relevo de las personas que están haciendo el conteo de los datos. El escrutinio fue alrededor de toda la noche quienes participaron. Y los que están aquí llegaron hace unos minutos que realizaron el cambio respectivo para continuar con el trabajo. Aquí ya más del 99% de las actas se han escrutado, según lo que ha indicado la página del Consejo Nacional Electoral y también las autoridades aquí en este centro. En el exterior también existe ya menor movimiento al de ayer, pero aún continúan llegando camiones con las actas que llegan sobre todo del noroccidente de la capital, según lo que han mencionado. También se va a hacer el día de hoy el reconteo de votos de las actas que presentan algunos problemas que han identificado en cada una de las juntas receptoras del voto. Esas actas llegan hasta este punto para ser nuevamente verificadas aquí por los coordinadores del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Aquí el trabajo continúa. Esperamos que ya en los próximos minutos se pueda conformar la Junta y tener mayores detalles acerca del informe, cuántas actas han presentado anomalías y sobre todo un breve escenario de cuál es la situación. Sin embargo, decir que los resultados, como ya había mencionado Priscila, se mantienen en los virtuales ganadores para la alcaldía de Quito, Pavel Muñoz y también para la Prefectura, también de la Revolución Ciudadana, Paola Pavón. Es la información que les podemos proporcionar a esta hora cuando son 8 de la mañana con 11 minutos. Bueno, esas son las novedades. Gracias, Adriana Rojas. Las novedades desde la delegación provincial referente a los comicios del día de ayer. ¿Le parece si revisamos qué pasó en el Cantón Rumiñahui? Claro que sí, es importante revisar los cantones. ¿Cómo va en este Cantón? Cantón Rumiñahui. Pongan en pantalla datos al 92% a esta hora en la ciudad, en San Golquí, en este caso. Bueno, el virtual ganador sería, vamos a revisar, con el 32.66% Fabián Iza. Fabián Iza. Le sigue Santiago Marcillo con el 20.88%. Ya el resto realmente es muy pequeña la votación. Actas válidas el 92.22%. Eso sería en lo que se refiere a Rumiñahui. Busquemos, busquemos de actas procesadas. ¿Quiere ver Rumiñahui cuántas actas hay? 100%. 100%. Ahí están las imágenes, Roberto. Sí, es lo que estamos diciendo. Fabián Iza es el victor ganador. Veamos otra provincia. Vamos a Tunguragua, ¿le parece? Veamos en Tunguragua. En Ambato. En Ambato. ¿Qué ha pasado? Miremos primero cuántas tenemos en actas. 95.13% de actas válidas. Actas por procesar. Procesar 0.33% prácticamente. Ya, el margen es mínimo. Ya, ya está dicho. El ganador aquí sería Diana Caiza con el 32.19%. Le sigue Luis Amoroso Mora con el 29.70%. Y una alcaldesa en Ambato. Vamos a Santo Domingo, ¿qué le parece? Vamos a su tierra. A ver cómo está también el proceso. Vamos a Santo Domingo de Los Áchilas. La provincia. De alcalde. Alcalde de Santo Domingo. Santo Domingo. Vamos a ver cómo nos va. Santo Domingo. Uy, de largo esto. 60.9% Wilson Erazo. La reelección. La reelección se queda de alcalde. Giovanni Benítez, 20.37%. Veamos cuánto ha sido hasta el momento lo escrutado. 95% 0. Ya está. Eso es ya una elección. También en la Concordia. También cuentan ya con una alcaldesa. Una alcaldesa. Aparentemente. Vamos a la Concordia. Veamos. Vamos. ¿Quiere ir a la Concordia? Sí, la Concordia. Veis un ratito. Otro de los cantones de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Vamos a la Concordia. Un segundo nada más. Ahí está. Esto es cuestión del dedo nada más. Ahí estamos. Sandra Ocampo sería la virtual ganadora. Sandra Ocampo. Sí. La diferencia es marcada en este caso. Sí, marcada. Hoy, Roberto, usted tendrá la responsabilidad de entrevistar a la posible ganadora, la ganadora virtual, por así llamarlo, a la candidata a la prefectura de Pichincha, Paola Pavón, quien nos acompañará en este espacio. Y estará aquí en el set de nuestro noticiero para conocer un poco más de cuáles son las impresiones a esta hora, cuál es su conclusión respecto a la votación, no solamente de ella como futura prefecta de Pichincha nuevamente en la reelección, sino también de su movimiento político. Bueno, es interesante, marca, marca. Es una diferencia importante. Marca, marca. Vamos a conversar con Paola Pavón. Eso es lo que nos acaban de indicar. Así que, bueno, esos detalles los estaremos indicando más adelante en este noticiero especial de la comunidad hablando de las elecciones. Así es. Y también, bueno, hoy, querido Robert, 6 de febrero están suspendidas las clases, las jornadas laborales a escala nacional. Esta fue una decisión, una medida que adoptó precisamente el Ejecutivo para garantizar el adecuado conteo de las actas electorales. ¿Qué te parece? Bueno, el día de sueldo hay que ser recuperable. O sea, es recuperable el día sábado. O sea, que mucha gente hoy no trabaja, pero el sábado sí. Pero también en horas. Bueno, también en horas. Puedes adicionar horas laborales. Una horita más. Exactamente. Bueno. Y bueno, también pico y placa suspendidos. Menos más. Tranquilo. Tranquilo, vamos. Vamos. Bueno, vamos. El decreto señala además que los servicios básicos de salud, bomberos, aeropuertos, terminales terrestres, marítimas y fluviales, así como los servicios bancarios deben estar garantizados. Para estos comicios se activaron 4.380 recintos electorales, de los cuales 4.013 son escuelas, 63 universidades y 304 infraestructuras de otro tipo. Por esta razón, el Ministerio de Educación, tras conocer el decreto presidencial, mediante un comunicado anunció que se suspenden las clases a escala nacional. La jornada será recuperada al finalizar el año lectivo. Es decir, en el régimen Costa Galápagos, el 23 de febrero de 2023 y para el ciclo Sierra-Amazonía, el 22 de junio de 2023, informó Sara Naranjo. Contarles ahora que en total la policía, de Anita y de amigos que estén en casa, reportó 16 atentados contra candidatos en este periodo. Así es, miren ustedes, en varias provincias se reforzó la seguridad. Desde el jueves hasta la fecha, pues se han atendido a mil personas. Y de alguna manera también el día de ayer, la presidenta del Consejo Nacional Electoral manifestó que estos actos, de alguna forma, pues han empañado el proceso electoral. Bueno, ayer se llevaron motos hasta las 11 de la mañana, el dato era de 115 motos, robadas, 60 autos, 666 elevadoras. Esto lo hace de Quito, ¿no? Sí, a nivel nacional también tenemos datos realmente alarmantes. Increíble realmente, miremos. La Policía Nacional reportó el balance de ataques que se han registrado contra los candidatos durante el periodo electoral. Sí hemos tenido 16 atentados, ¿no? Esto se refiere a personas que estaban como candidatas para alcaldes, otros para concejales. Y lamentablemente tuvimos el fallecimiento de esos 16 atentados de tres personas que fallecieron. El último de los candidatos asesinado es Omar Menéndez, quien pretendía llegar a la alcaldía de Puerto López. El caso se encuentra aún en investigación. También existió una detención a un candidato al ser requerido por la justicia. Sin embargo, este no tendría relación con la narcopolítica, como se lo había denunciado en semanas pasadas a varios de los aspirantes. Una persona que fue detenida, que se encontraba como candidato de vocal a la junta parroquial. Se está ya verificando, pero tiene una boleta de detención por homicidio. Este señor estaba como candidato para la junta parroquial de Putumayo. Tras los operativos realizados desde el pasado 2 de febrero, estos son los resultados. Tenemos 65 armas de fuego, vehículos retenidos 141, motos retenidas 374. Tenemos armas blancas 97, vehículos recuperados 68 y motos retenidas 75. Se indicó que en total se han detenido a mil personas desde el día jueves por varios delitos. En lo que respecta a la jornada electoral se detalla lo siguiente. Hemos citado a 333 personas específicamente por el tema de bebidas alcohólicas, por encontrarse realizando propaganda en las afueras y tratando de hacer propaganda en la parte interna. Se le ha dado la situación contra la democracia y también por alteración y desarrollo del proceso electoral. Las autoridades repudian que los actos de violencia hayan pretendido empañar esta campaña electoral. Informó Valeria Navarro. Este día lunes será el sepelio del candidato Omar Menéndez, asesinado junto a un menor de Adge. Qué lamentable esto. Sí, terrible lo que sucedió en Manaví y también militante del movimiento Revolución Ciudadana. La noche del sábado esto sucedió en Puerto López, en la provincia de Manaví, como lo mencionábamos. Y tras el crimen, la organización política solicitó al Consejo Nacional Electoral el reemplazo del candidato. Claro, eso marca, ¿no? Exactamente, pues ahí lo establece el Código de la Democracia, este reemplazo. Y pues los votos del candidato... Se le endocen. Exactamente, va la candidata. Bueno, veamos qué sucedió. La Junta Provincial Electoral de Manaví dio trámite la solicitud que el movimiento Revolución Ciudadana planteó para reemplazar a su candidato a la alcaldía de Puerto López, Omar Menéndez, asesinado la noche del sábado. Una vez que hacen la solicitud, inicia el proceso de inscripción de candidaturas. Lo que va a pasar es que va a tomar todo el tiempo de una inscripción de candidaturas, que creería yo que podrían ser entre cuatro a cinco días. El pedido fue presentado basándose en el artículo 112 del Código de la Democracia, que establece un reemplazo de candidatos en casos como estos. Si la candidata es aceptada, será quien reciba los votos del fallecido. Logramos inscribir a una valiente compañera revolucionaria, Verónica Isabel Lucas Marcillo. La policía investiga el móvil del crimen que cobró no solo la vida del político de 41 años, sino también la de un menor de 16 y dejó a otros dos militantes heridos. Ingresan una primera puerta, luego una segunda puerta en el segundo piso y en el tercer piso, en una terraza, los sicarios proceden directamente a disparar en contra de la humanidad del candidato. Durante el proceso de sufragio no se registraron incidentes violentos en Manaví, provincia donde ya un candidato recibió un atentado a balas. Javier Pincai sufragó este domingo bajo estrictas medidas de seguridad. Ya el pueblo necesita propuestas, no amedrantar, no matar al que va en primer puesto. En esta provincia las organizaciones políticas buscarán impulsar protocolos para evitar que los candidatos sean víctimas de atentados. Lo que estamos sugiriendo a las otras organizaciones es reunirnos para primeramente tener una voz de protesta y tener planteamientos que vayan en mejoras de las próximas elecciones. Los restos de Omar Menéndez fueron trasladados desde el Centro Forense de Manta, su natal Puerto López, donde este lunes a las 4 de la tarde recibirá cristiana sepultura. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. 8.22 en la mañana, gracias por acompañarnos. Revisemos ahora Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas. Así es, es importante revisar también cómo avanza el conteo de votos aquí en la Prefectura. Robert, ahí tenemos ya porcentajes. Joana Núñez tiene el 41.22%, ella es la perfecta. Así es, reelección, déjame contarte. Joana Núñez apuntó por la reelección precisamente y hoy obtiene el 41.22% a esta hora, siendo las 8.22 minutos. Verónica Zurita, 28.89. No hay mucho que hacer, trabajar de la mano con la perfecta Pabón, soluciones viales que necesitan ungeritamente, ya que las dos provincias son provincias hermanas y tienen en común una vía que debería estar en perfectas condiciones. Hay mucho trabajo en común que deberán hacer las dos prefectas virtuales que pues hasta el momento tienen una ventaja ante el resto de candidatos a las prefecturas tanto de Santo Domingo de Los Áchilas como de Pichincha y a propósito de ello ya en pocos minutos nos acompañará la candidata virtual Paola Pavón a la prefectura de Pichincha. Tendrás la responsabilidad de conocer sus impresiones, que nos comente. Bueno, que nos cuente cómo recibió este triunfo en la reelección. Vamos a Manta, veamos qué pasó en Manta. 91.53% de actas escrutadas, actas por procesar 0.64, casi nada. Agustín Teo Quijano, 61.22, él es el alcalde de Manta. Le ha seguido Jaime Estrada Medrana con 32.53. ¿De qué tienda política es Agustín Teo Quijano? Bueno, vamos a... Ahí sí, nos quedamos un poco en consulta. Ahí estamos viendo lo que nos dice Alcaldes en Manta. Sería interesante seguir recorriendo un poco Manaví. Vamos a Porto Viejo, que también es importante. En Porto Viejo, pues el alcalde es Javier Pincai. Javier Pincai, 27.90%. Rafael Saltos está segundo con 17.33. Y había un Bayron Josa con 16, pero ellos están muy abajo. 90.25%. Entonces, esto ya está, ahí está ya definido. Javier Pincai es el alcalde de Porto Viejo. Dos principales ciudades prácticamente juntas ya entre Porto Viejo y Manta. Están juntas, o sea, le separa una... es lo que sucede con el Valle de los Chillos y Rubiniego Iquito. Vamos a... Adriana Rojas, en la delegación provincial de Pichincha, nos tiene información en este momento. Adriana, te escuchamos. Tenemos que hacer contacto con Adriana, que se encuentra en la delegación. Ahí está Adriana, adelante. Compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, en estos momentos se está instalando ya la Junta Provincial de la delegación de Pichincha. Ya están completos todos los vocales. También está... acabó de llegar hace pocos minutos la presidenta de la Junta, María Belén Mieles. Esto, mientras el trabajo continúa en este punto, vamos a tratar de coger algunas de sus declaraciones para conocer más detalles acerca del proceso de escrutinio que se ha llevado adelante en este punto. Pero... está precisamente dando algunas declaraciones la presidenta de la Junta Provincial. Vamos a escuchar. Conveniente, las organizaciones políticas han estado aquí presentes, los organismos internacionales. Tenemos aquí, justamente lo estoy viendo, al representante de la Fiscalía General del Estado de igual forma. Entonces vamos con el proceso en firme, ¿no? ¿Cuál es la proyección que tiene en torno ya a cerrar todo este proceso? La aspiración, al menos. Bueno, la ley nos da nosotros el plazo de 10 días para entregar resultados oficiales, pero nosotros tenemos una proyección de 8 días. Estamos trabajando al 100%, 24 horas, y esa es la proyección que tenemos. En algunas dignidades ha superado ya el 99%, según la información del Consejo Nacional Electoral. Así es. ¿Eso podría determinar de que ya en las próximas horas se cierre ya en algunas dignidades del Consejo? Por supuesto, ya dignidades como alcaldes, prefectos, concejales urbanos, rurales, vocales de juntas parroquiales. Ya tenemos ya casi el 92%, 93%, ¿no? Entonces, en estas dignidades ya podríamos cerrar el escrutinio y ya dar los datos. ¿Quedará conformado el Cabildo Capitalín? Bueno, yo entendería que en este momento ya con el 93% máximo hasta la tarde ya tenemos ya el resultado final. Acerca del reconteo de las actas que presentan inconsistencias, ¿qué tipo de inconsistencias han encontrado? Bueno, en este momento lo que hemos realizado es el procesamiento de las actas y las inconsistencias que hemos revisado en este momento son de numéricas y de falta de firmas de presidentes y secretarios de las juntas sectoriales del voto. ¿En porcentajes cuántas actas presentan este tipo de inconsistencias? Como les dije, tenemos alrededor de 4.341 actas con novedad, que esto refiere más o menos un 2%. ¿Una evaluación breve acerca del proceso? ¿Cuántas actas ya se han escrutado? ¿En qué porcentajes? Tenemos ya del universo de 98.602 actas. Tenemos ya escrutadas un 40%, que es un número bastante bueno. Ayer trabajamos toda la madrugada y hoy pensamos hacer lo mismo. Vamos a entregar los resultados de la ciudadanía, los resultados oficiales en ocho días. Esa es la punta que nos hemos propuesto. ¿Qué pasa con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y la consulta? ¿Cómo va el proceso? Estamos de igual forma en el proceso de escrutinio, de procesar las actas de escrutinio. Estamos con los resultados, lo que salga del sistema estamos proyectando, entonces nos encontramos en ese trabajo. Muchísimas gracias. Así es, son las declaraciones de la presidenta de la Junta, María Belén Mieler. Según lo que ha mencionado, va por muy buen camino. Precisamente la ley les da o les faculta alrededor de 10 días para que se pueda hacer el proceso. Sin embargo, calculan que el 100% de todas las actas serán digitadas, escrutadas y verificadas en este punto en un lapso de ocho días. Y en alrededor de dos días se conocerá cómo estará conformado el cabildo capitalino. Es decir, quiénes son los alcaldes. Sin embargo, ya todo el mundo conoce cuáles son los virtuales ganadores para la alcaldía de Quito, Papel Muñoz. Y para la prefectura de Pichincha, Paola Pavón. Esa es la información cuando son ocho de la mañana con veintiocho minutos, compañeros. Gracias, Adriana. Así es importante cómo se conforman los consejos, los consejos. Claro que sí. Quienes estarán también en el Consejo Metropolitano, los concejales ganadores. También es trascendental para la gestión que tenga el futuro alcalde de Quito. Estaremos en precisamente todas las delegaciones provinciales para conocer cómo avanza el tema del costeo de votos. Muy bien, estamos ya 8.34 en la mañana. Vamos a dar la bienvenida a la perfecta electa, perfecta en funciones, reelecta. Paola Pavón, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias. Buenos días. Un placer poder compartir contigo y con la audiencia. Sin duda, contentos. Estamos en un día de fiesta. Ahí están los resultados. Nuestros resultados dan ya prácticamente al 92, 93%. La reelección ya está en sus manos y vienen cuatro años de un trabajo ardo y duro. Así es. Queremos ratificar que este triunfo lo recibimos con humildad. Hay que recibirlo con humildad, con responsabilidad. Como tiene que ser, nos compromete a seguir trabajando y profundizando lo que nos ha pedido mucho la ciudadanía en esta campaña. Más salud, más generación de empleo, poder avanzar en el sector productivo, más riego, más agua. Y eso es lo que nosotros nos comprometemos. Vías para la producción, para el turismo que generen trabajo. Y cuidar de la vida y la salud de los pichinchanos, esa es una prioridad. Y creo que también es una de las marcas que impusimos desde algunas prefecturas, las dos prefecturas de la Revolución Ciudadana, que fueron Manaví y Pichincha, que fuimos las únicas que ganamos en la elección anterior. Bueno, pero preguntémosle entonces, ¿cuál cree que fue el eje del triunfo de esta prefectura? Mira, yo creo que cuidar de la vida y de la salud. Nosotros ampliamos muchísimo la cobertura de salud. Mientras tú tenías ausencia de salud en lo público, en los hospitales, llegamos con nuestras ferias de salud gratuitas, llegamos también con nuestros guarmis pichinchas, cuidando a las mujeres, con nuestros niños y niñas. ¿Y por qué le pongo esto como plus? Porque ahora se habló mucho de la agenda social, de lo que podían hacer las prefecturas. Incluso los candidatos y candidatas asumieron esta lógica. Antes la prefectura era exclusivamente vialidad y producción. Y creo que frente a esta demanda de la ciudadanía, nosotros pudimos cubrir. Y también esta es una valoración que se hace del sello que siempre pone la Revolución Ciudadana. Por eso también muy contentos con esos siete triunfos, siete provincias, de las dos prefecturas de la elección anterior. Ahora, Roberto, son siete. Se sumó. Y eso nos compromete a nivel nacional. Hemos dicho desde lo local, seguir también construyendo este país distinto, diferente, que nos han demandado en esta campaña. Paola, vamos a lo local, que también es importante. Una de las quejas ciudadanas ha sido la vialidad en Pichincha. Cuatro años de tener problemas con la vialidad. ¿Cómo usted va a reforzar? Porque evidentemente hay vías en las cuales, la que va, conecta, Quito, Santo Domingo, concesionada, no concesionada, con problemas, sin problemas. La gente se queja. ¿Cuál va a ser? Ya, usted va a estar ocho años. Va a estar ocho. Lo va a arreglar como lo tiene previsto. ¿Cuál va a ser el cambio en la vialidad? Tomando en cuenta que hay un 10% de las vías de Pichincha que están en buen estado. Y el 90% están en ese estado que uno dice, sí está, pero no está. En estos tres años y medio hemos trabajado muchísimo. De hecho, la inversión que se ha hecho en vialidad en estos tres años y medio es superior a las administraciones anteriores, tomando en cuenta que hemos tenido una reducción de presupuesto por las distintas reducciones, tanto en el gobierno de Moreno como en el gobierno de Lazo, a todos los gobiernos locales, no solamente a Pichincha. Vamos a seguir trabajando, solamente en el último año, en la vía a Loa-Gunión del Toache ampliamos 6,7 kilómetros. Trabajamos a un ritmo muy acelerado, por eso la vía está en las condiciones que hoy está y eso nos compromete a seguir trabajando con más fuerza. ¿Qué queremos ahora? Conectarle a Pichincha con otras provincias. Se ha hablado muchísimo de esta vialidad que sí es importante, que está en lo parroquial, en nuestras 53 parroquias rurales, que ha sido una historia permanente de la prefectura. Pero nos olvidamos de conectar a Pichincha con Imbabura, a Pichincha con Napo, a Pichincha con Esmeraldas, porque eso además dinamiza la economía de esas localidades. Significa que los productores pueden sacar sus productos y esa es la lógica con la que estamos planteando. Hoy tenemos un aliado muy importante en Quito y también quiero saludar y agradecer al pueblo de Quito. Estamos muy contentos con la alcaldía de Pavel Muñoz, un extraordinario ser humano y seguramente un gran alcalde. ¿Y por qué coloco esto? Porque desde el 2009, Roberto, no tenemos una dupla, alcaldía y prefectura de la misma línea política. Y vos el incidente en la anterior, cuando vio el candidato de entrevista, yo le dije dos cuestiones off the record, o sea, cuando estábamos afuera, y Paola me dijo, bueno, cuando tengamos alcalde, y ahí alcalde. Es que esa conversación off the record tenía que ver con la intervalle, recordarás que sufrimos mucho y digo, sufrimos... Pero lo hiciste muy bien, lo terminaste, lo terminaste en tres días. Porque, digo, sufrimos, porque él sufre como usuario y yo sufro como autoridad. En plena obra, LeMaps nos paró y cambió las tuberías. Es inaudito, eso es un tema que la alcaldía es inaudito. Y esas actuaciones sin planificación, sin coordinación, sin hablarnos, hace que la ciudadanía pague los platos rotos. Así que, por eso yo le decía, no tenemos alcalde, queremos tener alcaldía, y hoy la tenemos con Pavel Muñoz, y tenemos muchos proyectos en conjunto. A ver, con Pavel Muñoz, proyectos en conjunto, ¿qué se planifica? Bicentenario, la solución vial bicentenaria para el Valle de los Chillos y Quito, es un proyecto de 200 millones, por lo tanto, tener al municipio de Quito de Aliado en este proyecto es fundamental. Tenemos los estudios, es de las primeras cosas que haremos juntos, porque los estudios los hemos hecho en estos tres años y medio, sabemos que cuesta 200 millones, sabemos que es un proyecto grande, una gran obra, que necesitan más de 72 mil vehículos que transitan diariamente y 600 vehículos que utilizan esa vía con transporte público. Y otro tema importante, tú hablabas a propósito del día de ayer que conversabas con alcaldes anteriores, Quito dejó de ser la ciudad en donde teníamos la cobertura de servicios básicos, al 90% que era el gran logro de Paco Moncayo en su tiempo. Correcto, él lo dijo. Era una ciudad diferente. El escenario era totalmente distinto. Totalmente distinto. Absolutamente. Y, por ejemplo, una de las ordenanzas, de las primeras ordenanzas que ayer incluso Pavel se comprometió es la legalización masiva de barrios, porque hay que enfrentar ese problema. No puede ser que los barrios... 60%. Los barrios no tengan agua, no tengan luz, no tengan alcantarillado. En parroquias tan grandes como Calderón, aquí en Aprovecho, agradecer de Calderón, Llano Chico, toda esa zona ha sido una zona de triunfo para nosotros. Ganamos también las juntas parroquiales en esas dos parroquias. Son territorios en donde en Quito existen muchos barrios que están atravesando este problema. Perfecto. Tema de riesgos. El Cotopaxi está a la vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Totalmente preparados. Hay que seguir trabajando. Cuando nosotros actualizamos nuestro plan de contingencia, ahora con los nuevos alcaldes hay que ponerles en ese ritmo. Hemos estado trabajando con el IG y hemos estado trabajando también con la Secretaría Nacional de Riesgos. Y también eso decirle, Roberto, y decirle a la ciudadanía, es tiempo de un momento de reunificación. Yo creo que la ciudadanía en esta crisis tan profunda demanda seriedad. Vamos a trabajar con las instancias nacionales porque así tiene que ser frente a una emergencia y una crisis. No podemos asumir las alcaldías, las prefecturas sin la Secretaría Nacional de Riesgos, sin el Gobierno Nacional. Es fundamental sentarnos. Y también yo quiero aprovechar este espacio para ratificar la predisposición desde Quito y Pichincha, con gobiernos locales de la Revolución Ciudadana, trabajar con el Gobierno Nacional. Esa es nuestra tarea, es nuestra obligación. La gente está primero y es lo que nos han dicho en esta elección. A ver, tenemos un tema también de seguridad. Había un planteamiento que me pareció interesante de otro candidato que hablaba de poner en las vías de Pichincha seguridad en las vías. Tener una especie de policía de vía, de un policía, pero de las vías de Pichincha para dar seguridad. ¿Ha planteado usted algo de esto? ¿Cómo va a dar un poco más de seguridad para evitar tanto robo que tenemos en la ruralidad, en las vías, sobre todo en nuestra provincia? Mira, la Comisión de Tránsito del Ecuador tiene la seguridad de la LOA Unión del Toachi. El día domingo de la elección conversé con la persona que está asignada nuevamente para la zona. Me decía, perfecto, hagamos un plan conjunto. Emanuel Cornejo Astorga en Tandapi le decía, perfecto, vamos a apoyar. Si bien la competencia es de ellos, nuestra obligación es respaldar. Porque la ciudadanía lo que quiere es que haya solución. En la vía Calacalí-Río Blanco, la Policía Nacional tiene esa vía, está en su control. Vamos a seguir trabajando y apoyando frente a la inseguridad. Mira, creo que no cabe de quién sea la competencia. Sí necesitamos liderazgo. ¿Qué trabajar en conjunto? Para que nos sienten en la mesa. La Policía Nacional juega un rol. Y también decirle, esta ha sido nuestra postura. A nosotros nos interesa trabajar con la Policía Nacional. Le escuchaba el día de ayer al Ministro del Interior decir, yo voy a trabajar con todos los alcaldes en buena hora, en buena hora, hay que hacerlo. El Ministro del Interior hizo ese llamado. Nosotros acogemos ese llamado porque tenemos que sentarnos. Nos interesa saber cuántos efectivos policiales están en Quito, cuántos efectivos policiales están en Pichincha. ¿Cómo esa tasa de seguridad contribuye a que la policía funcione? Porque de nada nos sirve decir, no sé si el patrullero no llega, no es mi culpa. O a los ciudadanos les toca dar para que el patrullero funcione. Entonces, esa es la unión que hay que hacerlo. Y que es esta elección, este tiempo en que hemos vivido la democracia que nos junte, nos permita tener una visión de ciudad, de provincia y también de país. Yo insisto mucho. Creo que también, así como asumimos nosotros con humildad estos resultados, creo que también el Gobierno Nacional, con los resultados de la consulta popular, debe hacer una reflexión. Los problemas de la ciudadanía son otros. Falta de salud, falta de empleo, falta de trabajo. ¿Cómo sumar? Y estos años que también le quedan, avanzar en esa lógica. Perfecta. Parte final. Vamos con dos ejes rapiditos. Uno, ¿cómo unir el orgullo del quiteño y el pichinchan? Porque el quiteño es orgulloso, entre comillas, de Quito, pero a Pichincha le ve lejos. Le ve lejos. Y el que vive en la ruralidad, a Quito le ve como la capital. ¿Cómo unimos eso? Cosa que no pasa en Guayaquil y Guayas. O Manaví. O Manaví. Mira, hay que saldar esa diferencia. Tanto lo urbano como lo rural se necesita. El granero de Quito está en Pichincha. Los siete cantones restantes son el granero de Quito. Y también para que se dinamice la economía de los cantones, Quito es necesario. Vamos a seguir trabajando. Yo tengo la certeza de que un punto de encuentro es el turismo. Ese orgullo pichinchano está en nuestros recursos naturales. Ahora con el Chocó, que también se viene la campaña. La campaña para decir no al Quito de la minería metálica, sino decirle sí al Quito de la vida, al Quito del Chocó, al Quito de los osos, al Quito de los colibríes. Seiscientas especies de aves. Esas son las cosas que nos tienen que volver a dar identidad. Y es el Quito, es el Quito del futuro. Así que vamos con esa idea. Nos quedamos con esta lógica de que Quito renace. Y también en esa lógica, una pichincha invencida. Y como ven, están trabajando de la mano el alcalde y la perfecta. Ya nos ha adelantado un poco cuáles son los ejes que se va a tener en las futuras campañas. De decirle todo el éxito, hace cuatro años le dije en una ciudad querida, que es lejana, en México. Le dije, es la primera mujer, tiene la oportunidad de hacer un buen trabajo. Le voy a repetir, al aire y en Ecuador, van a ser ocho años, haga un buen trabajo. Pichincha merece tener y tener una perfecta que demuestre que trabaje para todos y que el trabajo sea realmente lo que nos engrandezca. Es una gran responsabilidad, bien decías, la primera mujer electa y ahora la primera mujer en Pichincha no electa. Así que hay que hacerlo bien. Gracias por tus deseos y gracias también a la gente. Tiempo, una pausa. Adiós. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos revisando las noticias. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento informó que desde este martes 7 de febrero ejecutará la séptima interconexión de la línea de conducción Laguguillo, que atraviesa las parroquias Pifo, Puembo y Tababela. Durante el martes 7 y miércoles 8 de febrero, la empresa pública metropolitana de agua potable llevará a cabo la ejecución de la séptima interconexión Paluguillo-Parroquias Orientales, generando cortes del servicio potable en los siguientes sectores. De la parroquia Pifo, barrios La Libertad, San Francisco, Centro Pifo, Amazonas, Palugo, Los Guarangos, Urbanización Rosa Blanca, Calle Los Conquistadores y Calle Oriente. De la parroquia Tababela, Los Barrios, San Antonio, Centro Parroquia, El Vergel y Guambi. De la parroquia Puembo, barrios Mangaguanta, Urbanización Arrayanes, El Avión, Campamento, Centro Parroquia, San José, Chiche, San Luis, Santa Marta, Salazar Gómez 1 y 2, Nápoles, Shalom, Barrio Lindo, La Loma, San Pedro, Arrayanes y El Ingenio. La empresa pública metropolitana de agua potable solicitó a la ciudadanía dotarse de agua mientras se reestablece el servicio paulatinamente a partir del jueves 9 de febrero. Asimismo, informó que durante la suspensión dotará de agua potable a través de tanqueros que serán coordinados por medio del GAT parroquial. Informó Andrea Navarrete. Venidos, queridos, a recoger agua, a tomar las previsiones para que no nos coja desprevenidos. Lo estamos advirtiendo, ves que no nos damos cuenta, de repente se fue al agua y ahí sí, estamos en emergencia. Todo esto se hace, evidentemente, por reparación y mejoras para el servicio. Los moradores de Guajaló, al sur de Quito, denuncian el mal estado en que se encuentra un tramo de la calle Aurelio Guerrero que conecta a la Simón Bolívar. Aseguran que los enormes baches, es que lo son, son realmente unos cráteres, han creado problemas graves y más aún, cuando llueve, pues no se los ve. Uno cae ahí, queda enlodado y cuando hay sol, en cambio, es un polvo, pero increíble. Todo esto lo han solicitado meses de atrás y no hay respuestas. Veamos. Por décadas, este tramo de la calle Aurelio Guerrero que conecta con la avenida Simón Bolívar ha permanecido así. Lleno de huecos y baches, denuncian los moradores de Guajaló, al sur de Quito. Esto es de añísimos, es mucho tiempo ya que no dan solución. Es un total desastre, tanto para los que conducen el vehículo como para los que cruzamos por aquí. Un verdadero malestar para conductores transeúntes y ciudadanos que a diario esperan el transporte público en esta parada. Hay situaciones críticas, tanto de la lluvia como del polvo, y somos afectados en nuestra salud. Mientras tanto, en días lluviosos, este punto se convierte en un verdadero pantano. Cuando llueve esto está fatal. Una inundación, hecho laguna, hecho un mar de lodo de todo. Porque hay vehículos que son tan imprudentes que pasan muy rápido y salpican lo que es el lodo del agua y no consideran tampoco al peatón que va cruzando por las calles. Lamentan que nadie asuma la responsabilidad y busque una solución. Mientras tanto, son los ciudadanos quienes deben soportar estas lamentables condiciones. Dicen que es cuestión del municipio, dicen que es cuestión de los dueños de este sector, pero la verdad que no se sabe por qué. Por ello y más extienden un pedido de auxilio a las autoridades competentes. Se rogaría a las autoridades que por favor miren y que den una solución. Y yo creo que las autoridades deberían tomar el pedido respectivo en cuanto a esta situación. Para mejorar la calidad y el servicio a los usuarios y sobre todo al transporte. En Quito informó Adriana Rojas. Y los moradores del sector de las casas en el centro norte de Quito piden al municipio que se instale un puente peatonal sobre la avenida Mariscal Sucre. La antigua estructura fue retirada hace varios meses y tienen que caminar por pasos improvisados, lo que representa un grave peligro. En el sector de las casas centro norte de Quito sobre la avenida Mariscal Sucre. La estructura de un puente peatonal está sin concluir. El soporte de concreto y sobre las aceras están colocadas las gradas de cemento, pero en mal estado. Ya son tiempos que no viene a poner el puente, no dejaron sacando y dejarán ahí. Hasta ahora no, o sea no ponen empeño en nada. Y ya los dirigentes del barrio mismo ya hicieron otra solicitud, pero igual no la toman en cuenta. Los ofrecimientos han sido varios. Sin embargo, los vecinos del sector caminan por un paso improvisado por un parque infantil o por este puente carrozable para dirigirse a sus actividades. Hay que ir a darse la vuelta por el puente o por un paso que hay acá. Que necesitamos pasar por el otro lado para adquirir los buses, pero nos toca dar tremenda vuelta, como ustedes sí se dan cuenta. Dicen que ya han esperado mucho por un paso peatonal seguro, pues la estructura que fue retirada se encontraba en malas condiciones. Y la empresa de obras públicas no ha dado atención a su pedido. Los estudiantes, por todas las personas que viven aquí, sí, es necesario que nos vuelvan a poner el puente. Los vecinos corren riesgo de ser víctimas de accidentes. Además, tienen que caminar varias cuadras para las paradas de buses, porque fueron modificadas cuando se retiró la estructura. Ya ves, peligroso, ¿no? Si vale, digamos, que pongan el puente, pero no ponen, no podemos hacer nada. En este sector se encuentran varios establecimientos educativos, locales comerciales y la comunidad necesita de manera urgente un puente peatonal. Estábamos pensando hacer como hace tiempo hicieron los del barrio para alistar la occidental, para ver si nos toman en cuenta en eso. Informó Priscila Cadena. Urgente, esa es la verdad, la velita, urgente. Debería eso ya estar listo, municipio, tanta demora con los puentes peatonales. Puentes que sirven para salvar vidas de una zona como esa. Hay mucho tráfico y se juegan el físico nuestros vecinos y cualquier peatón que intente cruzar esa vía. Así que, por favor, la velita, velita que está a poquito intentando encenderse para que, por favor, sean atendidos. Todos sabemos que toma un tiempo, pero ya el tiempo ha pasado de este puente que supuestamente estaba en arreglos hace, pero hace rato. Ante posible erupción del volcán Cotopaxi, además de ser un fenómeno natural, tendrá un impacto social ante lo que pueda suceder. ¿Sabe usted cómo actuar y qué hacer? La respuesta le vamos a dar en la siguiente nota. Así que, por favor, deje todo lo que está haciendo, alce el volumen y escúchelo. La constante emanación de gas y ceniza que sale desde el cráter del Cotopaxi ya no está latente. Así como hoy, desde octubre pasado, se deja ver por los aires. Sobre aquello, la gente solo siente temor, especula y cree saber qué es lo que se debe hacer. ¿Qué pasa si se erupciona ahorita el volcán Cotopaxi? ¿Qué hay que hacer? Evacuar lo más inmediatamente posible, supongo. ¿Qué les han dicho? ¿Cuánto tiempo tienen para salir de aquí? No sé, o no hay información si hay. Sí, sinceramente, al menos en lo personal, no tengo ni idea de qué hay que hacer. Al igual que Iván, quien vive en Selva Alegre, uno de los sectores del Cantón Rumiñahui, que se asegura serían de los más afectados, existen sin número de personas que se encuentran en el desconocimiento total. Francamente, hay poca información y realmente la ciudadanía está tomando tan ligeramente esto y es grave. Es grave porque puede haber una erupción en la cual nadie sabe cómo hacer ni a dónde correr. O sea, nos coge ahora y vea dónde está esa señal, dónde hay alguna señal en la que le digan qué es lo que tiene que hacer. Es una desinformación total. Ricardo se encontraba en esos momentos en San Rafael, otro de los sectores del Valle de los Chillos, que podría haberse afectado. Ahora, si bien fueron varias las personas que dijeron desconocer lo que se debe realizar en caso de una erupción del Cotopaxi, también hubo las que sabían cómo se debe reaccionar. Hacer lo que tenemos en un mapa, a mí me entregó una amiga, a mí me entregó una amiga, entonces ahí están las guías donde tenemos nosotros que refugiarnos en ese momento. Así vamos, del desconocimiento a la información que llega no se sabe cómo, de mano en mano. Y sobre aquellos incluyen dudas de una catástrofe con nubes incandescentes y la Ares que arrasan lo que encuentra su paso. Todos esos detalles serán ampliados por la autoridad cantonal en la siguiente entrega. Con imágenes de Pablo González, informó Javier Rosero. Y 57 emprendedores en la zona cero de la aluvión Lagasca se graduaron del proyecto Emprender, una iniciativa del municipio de Quito junto a empresas privadas que brindaron capacitación con el fin de fortalecer la reactivación a lo largo y plazo, por supuesto, de sus negocios. Ha pasado un año del aluvión de la comuna Lagasca y el dolor perdura. 28 años de esfuerzo, trabajo y sustento del hogar de Olga Guevara se fue literalmente entre el agua y el lodo. No quedó nada de su salón de belleza y menos de la camioneta en la que trabajaba su esposo. Se llevó el aluvión, se destruyó todo el primer piso. Mucho dolor. Hasta ahora es difícil recuperarse. Ambos se quedaron sin empleo. Ha sido duro, señala, pero agradece que ninguno de los suyos estuvieron entre las víctimas mortales. Suficiente motivo que la llevó a buscar un crédito y montar una pequeña cafetería, a la cual la llamó la zona cero. En vista de que no me iba bien con el café, puse a vender salchipapas, papi y pollo y los pristeños también y así estoy saliendo poco a poco. Situación similar vivió Jimena Rodríguez, quien ha luchado para mantener su lavandería contra una pandemia y para rematar el aluvión. Nos vimos muy golpeados, pero bueno, salimos adelante. Ya estamos recuperándonos, no 100%, ha sido paulatino y vamos saliendo adelante. Ambas fueron parte del programa Reemprender del municipio de Quito y la empresa privada. Hemos emprendido un trabajo de reactivación económica de los emprendimientos. Son emprendimientos, son negocios pequeños, son micro negocios, son tiendas de barrio, son metalmecánicas, son negocios que están ubicados aquí en la zona de la comuna de Santa Clara de San Millán y en Lagasca. El objetivo, impartir todas las herramientas necesarias para que sus negocios puedan crecer a largo plazo. Educación financiera, habilidades digitales y conocimientos y herramientas para la organización de los negocios. Es así que 57 emprendedores de la zona cero se graduaron con honores. Han aprendido a innovar, han aprendido a entender al cliente, han aprendido a generar y mejorar alrededor de la necesidad del cliente y generar eficiencias de costos y manejar mejor sus finanzas. Hoy, Olga, Jimena y todos los emprendedores afectados por la aluvión esperan poner en práctica todo lo aprendido para resurgir de la aluvión que sepultó sus negocios, pero no sus ganas de salir adelante. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias, amigos queridos y vecinos, por acompañarnos en este día lunes, en el cual estamos teniendo las reacciones, evidentemente, de la extensa jornada electoral que vivimos los ecuatorianos ayer domingo. Vamos a la delegación del Consejo Nacional Electoral, delegación Pichincha. Ahí está Adriana Rojas. Adriana, hay novedades, ahí está el conteo, se están moviendo. ¿Qué tenemos a esta hora? Así es, Roberto, amigos televidentes. El trabajo es exhausto desde el día de ayer aquí en el Centro de Procesamiento de Datos de la provincia de Pichincha. Los digitadores se mantienen las 24 horas del día, hasta lo que conocemos de forma global. Para todas las dignidades, incluso la consulta popular se lleva ya computarizado alrededor del 40%, en mayor número, superando el 99% para alcaldes, prefectos y también concejalías. Vamos a conversar con María Belén Mieles. Ella es presidenta de la Junta Electoral de Pichincha, para que nos cuente más detalles acerca del proceso. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, como les comentaba, vamos ya con el 40% de actas escrutadas, que son ya procesadas. Aquí está el equipo de digitadores, quienes están haciendo todo lo referente al procesamiento de actas. Tenemos el 40%, ya tenemos dignidades en el cual alcanzamos ya un 93%, dignidades como alcaldía, prefectura, concejalías urbanas, rurales, vocalías de juntas parroquiales. Alcanzamos ya un 93% en forma global, ¿no? Entonces, estamos bastante contentos con el trabajo. Estamos trabajando 24-7 y esperamos entregar los resultados en los días previstos, ¿no? Queremos entregar a la ciudadanía los resultados oficiales en ocho días. Estamos trabajando en ello. Alcaldías, prefecturas y también concejales urbanos y rurales, prácticamente no cambiaría mucho porque ya está más del 99%. Pero, ¿qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana y también con la consulta? Bueno, en lo referente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al referéndum, vamos alrededor de un 23%, es lo que tenemos en este momento. Es un trabajo bastante complicado, bastante fuerte. Aún así, tenemos ya estos porcentajes que son más o menos lo que nos hemos establecido. Entonces, continuamos con el procesamiento. Tengo entendido que dentro del cronograma de hoy, Zeta, también el reconteo de las actas que presentan inconsistencias. ¿Cuántas actas con inconsistencias y qué tipo de inconsistencias? Bueno, al momento que tenemos el 47% de actas procesadas, lo referente a inconsistencia refiere a 4.400 actas, más o menos, que presentan inconsistencias numéricas o la falta de firma de los miembros de las juntas aceptadoras del voto, del presidente y del secretario. El reconteo no lo vamos a realizar hoy día, puede ser el día de mañana. Tenemos que tener todas las actas procesadas, las 98.602 actas de escrutinio procesadas para ya realizar el reconteo. ¿Las actas ya han podido ingresar en la mayoría de otros lugares de zonas lejanas? ¿Continúan llegando camiones? ¿Hemos podido ver en el exterior? Las actas ya se encuentran acá en las bodegas del centro de procesamiento electoral. Ya se encuentran todas las actas físicas, tenemos ya todo a punto para el reconteo el día de mañana que probablemente inicie. La ley les da 10 días para poder presentar todos los datos, sin embargo, ustedes la meta es menorar dos días, es decir, en ocho días tener listos todos los datos oficiales. Así es, esa es la meta que nos hemos propuesto del balance que hemos realizado como Junta Electoral de Pichincha y con el Consejo Nacional Electoral, esperamos entregar en ocho días ya los datos oficiales, los resultados oficiales a la ciudadanía. Para la alcaldía de Quito, en torno a los concejales dentro del cabildo, ¿ya se tendrá ya en horas de la tarde claro quiénes estarán conformando el cabildo? Sí, en horas de la tarde ya tendremos claro cómo se va a conformar el cabildo quiteño. Tenemos ya, como les dije, en lo referente a concejales urbanos y rurales un 93% ya procesado, entonces continuamos, seguimos con el procesamiento de actos. Muchísimas gracias por esta valiosa información, es el trabajo que se lleva aquí adelante en el Centro de Procesamiento de Datos de Pichincha. En horas de la tarde ya se conocerá cómo está conformado el cabildo capitalino, sin embargo, aún sobrepasa el 23% el tema del Consejo de Participación Ciudadana y la consulta. Los datos en cuanto a alcaldías y prefecturas en Pichincha no cambiarían mucho, ya son prácticamente los virtuales ganadores, hasta que el Consejo Nacional Electoral promulgue los datos oficiales. Esa es la información, Robert, amigos televidentes, desde el norte de la capital. Clarísimo, Adriana Rojas, gracias. En la televisión provincial, ahí se está haciendo el conteo, se lo trata de hacer de lo más rápido posible, porque hay mucho que ir sumando y mucho que anunciar al país. En efecto, Roberto, seguimos nosotros informando y tras conocerse ya los resultados de las elecciones seccionales 2023, los candidatos del bloque de Revolución Ciudadana festejaron su triunfo en la provincia de Pichincha. En la siguiente nota vamos a revisar las primeras declaraciones de la prefecta reelecta Paola Pavón y el nuevo alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Con el 99% de las actas escrutadas, el bloque político Revolución Ciudadana confirmó su triunfo y supremacía en la provincia de Pichincha. Paola Pavón fue reelecta con el 29.97% de la votación, mientras que Pabel Muñoz conquistó la alcaldía de Quito con un respaldo del 25% de los ciudadanos. En sus primeras declaraciones, Pavón agradeció el respaldo de su movimiento político y de los pichinchanos, quienes valoraron positivamente su gestión. Son resultados que no solamente avalan la gestión, avalan estos tres años y medio, avalan la postura de la Revolución Ciudadana, sino que también nos permiten proyectarnos con un crecimiento importante en esta, que es la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas. La exasambleísta del correísmo también señaló que este triunfo electoral es una revancha política y personal. También significa una reivindicación de la justicia, una reivindicación de la justicia que hoy viene del pueblo de Pichincha y de Quito y eso nos compromete aún más para seguir trabajando y seguir avanzando en nuestra provincia. Pabel Muñoz, por su parte, agradeció la confianza al pueblo quiteño y anunció que trabajará para solventar las necesidades de la capital. A las personas que nos permitieron llegar a sus casas, conversar con ellos y hacernos conocer su realidad, les doy mi agradecimiento sincero. Y cierro ese agradecimiento con el agradecimiento también a nuestra fuerza política, a nuestra militancia. Además, en su intervención, rechazó tajantemente la violencia política que se evidenció en estos comicios seccionales. Han habido cerca de 15 atentados a candidatos de distintas fuerzas y tendencias políticas en estas elecciones. Esto es una barbaridad. Uno es una barbaridad. 15 es una cosa imperdonable. Por lo tanto, esto debería significar que lo primero que debemos hacer después de los resultados, sea cual fueran estos en los distintos rincones del país, es una cruzada por la paz. Informó Álvaro Terán. Las primeras declaraciones del virtual ganador a la alcaldía de Quito y Clar, en eso tiene razón, la violencia es algo que hay que trabajar en conjunto. Todos somos perjudicados. Mientras tanto, el candidato a la alcaldía de Quito, Pedro José Freyle, felicitó al nuevo líder de la ciudad, Pavel Muñoz, quien llegó al señor municipal con el 25% de respaldo de la población. Freyle señaló que ha conversado con Muñoz, de sus discusiones siempre fueron propositivas y que jamás hubo un espacio para agresiones. El ex expirante a la presidencia de la República comprometió su apoyo al nuevo buromaestre con la finalidad de atender las demandas de los quiteños. Cerita, buenos días. Revisemos algunas cositas que tenemos referente justamente a cómo van las votaciones a esta hora que prácticamente han llegado casi todas al 90, 94, 99%. En pantalla, pónganlo por favor, vamos rápidamente leyendo qué es lo que tenemos acá. Vamos para el cantón, vamos para el cantón Quito, miremos cómo está a esta hora la votación. Pavel Muñoz con el 25.20%, Pedro José Freyle tiene 21.92, ya la distancia es mucho más grande. Jorge Yunda con el 22.20%, es el que quedó segundo, y el resto de candidatos. Total de actas procesadas, 99, lo que habíamos dicho, 99.55%. Vamos a Guayaquil, vamos a Guayaquil, vamos a Guayaquil a revisar cómo quedó o cómo queda hasta el momento la alcaldía de Guayaquil. Guayaquil, ahí también existieron sorpresas referente al candidato virtual ganador Aquiles Álvarez, que lo estamos viendo, 39.75%. Cintia Viteri está con el 30.31%. El resto de candidatos, Jimmy Jairara tiene un 10.32%, Pedro Eduardo, 14.37%, que sería el tercero, pues actas procesadas, está en el 93.56%. Prácticamente ahí también está cerrado el alcalde, el actual alcalde, sería Aquiles Álvarez también, pues una de las sorpresas de dadas. Veamos, veamos, alcanzamos uno más, veamos cómo está la prefectura de Guayas. La pichincha ya, y un poco ya lo tenemos bastante claro, prefectura de Guayas. Vamos a revisar a esta hora qué datos manda el CNE, Marcela Guiñaga, 34.40%, la actual prefecta, Susana González, 25.53%. Es la diferencia sumamente grande, Andrés Guzmer alcanzó un 11.55%, también es interesante la votación alcanzada, 93.12%. Así se está desenvolviendo, esto ya es cuestión de pocas horas, pocas horas, tendremos ya el 100%. Vamos a una pausa, más datos, otras ciudades, también un poco de la ruralidad, para saber cómo se va moviendo esta parte política que es importante para todo el país. Sin duda el ajedrez político ha ido cambiando. Ya venimos.